Y en otro tema, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dio a conocer la apertura del pre-registro para la entrega de la tarjeta Mujeres con Bienestar. Este apoyo económico va a dar 2.500 pesos bimestrales para cualquier mujer que lo necesite. El programa va a ayudar a 400.000 mexiquenses en condición de pobreza extrema, indígenas, madres solteras, discapacitadas, afroamericanas o víctimas de algún delito. El registro se mantiene abierto hasta el 26 de noviembre a las 9 de la noche, aunque estamos entendiendo que sí la página para el registro está teniendo algunos problemas. Con el programa de Mujeres con Bienestar, pues apoyaremos de manera directa a las mujeres más vulnerables de los 125 municipios del Estado. Y a diferencia del pasado, pues este programa se trata de atender, pero sin intermediarios, sin condicionamientos. Y va a ser y queremos que en un momento dado a través de lo que es este sexenio se dé a través de manera universal. Estamos en ese proceso, que no exista diseminación y yo insisto, sin condicionamiento. ¡Gracias!